Música Tenemos con nosotros al profesor Apolinar Veloz, quien como ustedes saben es economista, profesor universitario, y fue gerente, entre otras tantas funciones que ha desempeñado en la ambientación pública, fue gerente del Banco Central. Bienvenido Apolinar. Y déjame agregar que es funcionario también del Fondo Monetario. Ha estado también en organismos internacionales, desempeñando puestos importantes. Y no podría ser más oportuna la participación suya en este programa en el día de hoy, porque los temas económicos están en primer plano. Comenzando por esto de la deuda, que a propósito de los nuevos bonos que ha colocado el gobierno en los mercados financieros internacionales, se incrementa esa deuda, ¿verdad? Comencemos por ahí. Sí, ¿sí le parece? Claro. El elemento de la deuda le preocupa a algunos. El gobierno dice que todavía es muy manejable. Se prevé inclusive que para el próximo año habrá más endeudamiento. Y seguirá el endeudamiento. O sea, esa es... ¿Cuál es la situación? Pero ¿es sostenible ese modelo de deuda más deuda? No, evidentemente que no. Y déficit y deudas. Evidentemente que no. Pero déjame comenzar diciendo por definir un poco la política fiscal y fundamentalmente lo que la gente entiende como política fiscal que es la política presupuestaria. O sea, el presupuesto generalmente se entiende como un instrumento de desarrollo. En la República Dominicana este instrumento de desarrollo se ha convertido en un instrumento para la corrupción. Y desde ese punto de vista, evidentemente que los fondos que recaude el gobierno del público nunca serán suficientes porque, digamos, parece muy difícil saciar las ansias de enriquecimiento que tiene el Partido de la Liberación Dominicana y sus funcionarios. Entonces, eso es un elemento importante. La política fiscal no tiene un norte. Ha perdido el norte porque generalmente en los países donde hay algún tipo de organización, en el Ministerio de Hacienda, este Ministerio de Hacienda, conjuntamente con el gobierno, establece cuál es el objetivo desde el punto de vista del déficit y además establece de manera muy clara cuál es el objetivo con el balance primario. ¿Por qué con el balance primario y por qué con el déficit? Primero, el déficit es un tope al gasto. Aquí no hay ningún tope al gasto. El gobierno tiene desde el año del 2017 hasta las proyecciones del 2020 que hace el Fondo Monetario Internacional un déficit que sobrepasa el 4.5% del producto y no baja. Pero dicen que no, que el déficit es menos de un 2. Eso dicen ellos. Pero yo estoy basándome en las cifras del Fondo Monetario. Yo creo que tiene más credibilidad el Fondo Monetario en este país que el gobierno. ¿Qué dicen esas cifras? Esas cifras dicen que en el 2017 fue 4.9%, es decir, casi 5% de déficit. En el 2018, 4.8%. En el 2019 se esperan 4.8% y se estima, se proyecta 4.7% para el 2020. De tal manera que el déficit es una variable que es constante durante estos últimos cinco años. Por el otro lado, el Fondo Monetario Internacional recomienda que debe haber un superávit primario de 1.6% del PIB para estabilizar la deuda. Estabilizar, si me usan la palabra estabilizar, eso quiere decir que si el balance primario no es de 1.6 positivo para que haya una estabilización de la deuda, por debajo de ahí es inestable. Entonces, se han publicado, al Fondo Monetario le dieron dos cifras. Una para el 2017, que es un déficit primario de menos 0.5% del producto. Y para el 2018 se estima menos 0.2. Es decir, que el gobierno no tiene la posibilidad de definir una política que vaya en la dirección de hacer que la deuda sea sostenible. Pero el Fondo Monetario publica dos grafiquitos muy interesantes en el artículo 4º que se publicó el año pasado, donde establece claramente que la deuda no tiene ninguna tendencia a la sostenibilidad, todo lo contrario. Es una tendencia hacia arriba. Y cuando se dice que la deuda es sostenible, la tendencia es hacia abajo. Es decir, es a reducir el stock de deuda que usted tiene. Pero en la República Dominicana se habla de sostenibilidad, aun cuando la deuda está creciendo. Entonces, esas son cuestiones contradictorias que nos revelan que el gobierno tenga una estrategia fiscal comprometida con el desarrollo de la República Dominicana, si no es comprometida con la corrupción. ¿Cuál es el cálculo que usted tiene de la deuda actual? Algunos han dicho que con la contratación de esos 1.300 millones de dólares, de los bonos soberanos de la semana pasada, hemos llegado al 52% del PIB. Eso es lo que han calculado economistas como Martín Nismoya, por ejemplo. No, lo que pasa es lo siguiente, el gobierno manipula las cifras de la deuda. ¿Cómo así? En el sentido siguiente, ellos te dicen, la deuda es del sector público no financiero, y dicen sector público no financiero para no incluir el banco de reservas, el banco agrícola, ¿no? Y incluyen al Banco Central. O sea, la deuda es alrededor de 30 mil millones en el año pasado de dólares. Agréguele los 1.800 y los 1.300 millones de dólares que se han colocado en bonos en este año. Son 3.100 millones. Y agréguele también otras deudas que no están incluidas y que son deuda. Por ejemplo, el peaje sombra. La metodología del Fondo Monetario Internacional para la recopilación de la deuda establece que todo compromiso que haga el gobierno para financiar una empresa debe estar incluida dentro de la deuda. Y el peaje sombra, que es la carretera de Santo Domingo-Samaná, tiene, o sea, hay que hacer un cálculo del valor presente neto y ponerlo en el día de hoy, tiene 71.5 millones de dólares de deuda. Esa es la deuda que tiene el gobierno. El contrato, por ejemplo, que hizo Los Bichini para alquilar Punta Catalina tiene dos elementos. Primero, tiene el elemento de un canon variable y un canon fijo que se tiene que pagar durante 50 años. Esto representa 30 millones de dólares que tiene el gobierno que pagar. ¿Por ese terreno? Total, sí, por ese terreno. O sea, 30 millones anuales. Pero además tiene una deuda contingente que establece el contrato que si el gobierno quiere salirse de ese contrato, tiene que pagarle a Los Bichini 70 millones de dólares. De tal manera que hay 100 millones de dólares más por ese contrato que no está contemplado en la deuda. Por ejemplo, la CDE tiene deuda vencida de 304 millones de dólares y además tiene una deuda que le falta un mes para vencerse que es de 86 millones de dólares. No está vencida, pero el mes que viene se vence. ¿Cuál es esa? Esa es, son facturas de electricidad servida, pero que ellos tienen tres meses para pagar. Entonces, el mes que viene se vence. Si se venciera, entonces estamos hablando de 390 millones de dólares de la CDE. Tenemos la deuda de las sedes, 194 millones de dólares. Tenemos deuda de la CDE de 72 millones de dólares. Tenemos unas garantías que da el Banco de Reservas a contratistas, por ejemplo, del Ministerio de Educación. Y eso son 14 millones de dólares. Red Vial tiene una deuda de 50.32 millones de dólares con el agravante de que ese es un fideicomiso que dirige el Ministerio de Obras Públicas que no está contemplado en las cifras del gobierno, es decir, de la ejecución presupuestaria y probablemente no está incluido en el déficit. Explíqueme eso, ¿por qué? Porque la red Vial es un fideicomiso que es una entidad privada y toda la ejecución del dinero del gobierno lo hacen privadamente y eso no lo reportan al presupuesto público. Y no aparece registrado como dinero. No aparece registrado. Y esa es una de las objeciones que tiene el FMI en la organización de fideicomisos fideicomisos para dirigir oficinas públicas porque esconden parte del dinero que gasta el gobierno y evidentemente que esconden parte del déficit. Es decir, que ese déficit de 4.1%, 4.9% que dice el fondo, probablemente sea más de ahí. Si uno conté un 14. ¿Lo de la red Vial, cuánto fue? La red Vial son 505.4 millones de dólares. Son 25.000 millones de pesos. ¿No es elito? Iba Agrícola tiene una deuda de 121.3 millones. ¿Y el Banco Agrícola con quién? ¿Con el Banco de Reservas? El Banco Agrícola con el Banco de Reservas. Con el Banco de Reservas. Que había que aumentar la cápita y había que aumentar la edad de retiro. Y eso lo único que revela es que tú no tienes fondos suficientes para cubrir el pasivo actuarial que tú tienes. Entonces, yo estoy suponiendo que ese pasivo actuarial, yo no sé de cuándo es. Eso es lo mismo que Nicaragua. Nicaragua, sí, la misma fórmula. Bueno, entonces, no sabemos cuánto es ese déficit. Y ese déficit es responsabilidad también del gobierno. Está bien. Pero no sabemos tampoco si se registra en la deuda, por ejemplo, de las sedes, las fianzas que usted deposita cuando hace un contrato eléctrico, ni tampoco las horas de apagones que tienen que ser compensadas con el doble por las sedes. Es una deuda del gobierno. Pero eso no está ahí tampoco. Es decir, que si se suma todo eso, evidentemente que la deuda es mucho más de lo que ellos están diciendo. Y este es un ejercicio incompleto. Y yo he llegado a un número de 46 mil millones de pesos. ¿De dólares? De dólares, perdón, de dólares. Que es aproximadamente el 60... No, 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 no. No 31 como se llama. No, no, no. 46. Es tomando todos los elementos, toda la deuda contingente, toda la deuda garantizada por el Banco de Reservas. ¿Y a cuánto equivale eso del Producto Interno Bruto? Al 60%. 60% del Producto Interno Bruto. Del Producto Interno Bruto hoy. Sin contar esos elementos que yo estoy planteando. De tal manera que lo que estamos viendo es una dislocada política pública que no tiene ningún norte, que no tiene ningún objetivo. Entonces, ¿cuál es la perspectiva de la tasa cambiaria? Ligando esa situación que ha descrito de déficit y endeudamiento. No, pero si me permite, escúchame, Ana, antes para que terminemos el tema de la deuda. ¿Cómo afrontar el tema de la deuda? ¿Cómo afrontar el tema de la deuda? Porque la tendencia es a seguir, a que siga creciendo. Ya para, de acuerdo al perfil que ha presentado el Ministro de Hacienda, para el año próximo vamos a tomar más dinero prestado. Pero, por supuesto, es que el presupuesto... Para esto. ¿Cómo revertir esto? Digamos que usted tuviese la posibilidad. Usted fuera gobernador del Banco Central. Lo primero, no me ponga en esa tarea, porque entonces me van a llamar del Banco Central y se van a poner incómodos. Mira, lo que uno hacía, o sea, lo que yo hacía cuando iba a los países en el Fondo Monetario Internacional, el fondo le ha calculado de cuánto debe ser el esfuerzo fiscal que se debe, digamos, ponerse como norte el gobierno para comenzar a resolver ese problema. Y es teniendo un superávit primario. Y ese superávit primario no es de 1.6, ese superávit primario probablemente sea más de 2% del producto. Entonces, cuando usted tiene asegurado el dinero para pagar los intereses, comienza a hacer la amortización y el pago de intereses de la deuda, de tal manera que usted vaya reduciendo el stock de deuda. Pero en el país, a pesar de que usted paga todos los años, usted tiene un incremento. Pero lo que yo pregunto es, ¿de dónde vamos a sacar el dinero para afrontar los retos que tenemos? No, nosotros tenemos que llegar a una crisis de la deuda, y esa crisis de la deuda puede llegar en dos momentos. Puede llegar en un momento cuando un banco internacional o alguna firma de banco de inversión le diga a la República que no le va a prestar más. Ese va a ser el indicador donde uno puede exactamente indicar el inicio. No, no, eso no es verdad. Eso no es el gobierno. Bueno, pero estos bonos se vendieron, según se dijo, a seis. No, sí, a seis. A seis. Pero eso no es verdad. Que se considera buena alín. Eso no es verdad, porque miren lo que ocurre. Cuando usted va y coloca bonos, siempre hay una cantidad que no se satisface de bonos, porque usted tiene una cantidad límite y la gente está tratando de comprar todo lo que pueda, porque tiene clientes. Entonces, pero cuando se cierra, se dice, ah, que hubo una demanda excesiva de tanto. No es una demanda excesiva de nada. O sea, si hubiera una demanda excesiva, entonces no fuera el 6% la tasa de interés. Entonces, fuera 13. Fuera, digamos, para un país que tiene grado de inversión, que el país, que República Dominicana no lo tiene, tuviera una tasa de interés mucho menor de 6%. Nosotros estamos adquiriendo deuda cara, en dólares. Que más del 50% de la deuda pública esté en dólares, y ese es un problema. A él le preguntó a la mitad. Porque obliga al Banco Central a mantener, es decir, a fijar el tipo de cambio, violando su propia ley. A mantener el tipo de cambio, porque si se devalúa la moneda, que es lo que está diciendo la escasez. La escasez está mandando a una devaluación. Y la intervención del Banco Central lo que está haciendo es mantener ese tipo de cambio para garantizarle que el pago de la deuda, es decir, intereses y amortización de la deuda, no suba para el gobierno. Porque ellos tienen que buscar los pesos para pagar esa deuda en dólares. De tal manera que si le aumenta el tipo de cambio, entonces le está aumentando los gastos al gobierno. Y como el Banco Central ha perdido toda su independencia, no solamente por anunciar noticias rimbombantes sobre el comportamiento de la economía dominicana. Perdón, eso quiere decir que usted no cree que lo que anunció el Banco Central, de que hemos crecido 6.6%. Pero por Dios, yo no creo eso. Se van a poner bravitos en el Banco Central. Hay muchos indicios en la economía dominicana de contradicciones de ese 6% con otras variables macroeconómicas que no lo apoyan. Como por ejemplo. Como por ejemplo, yo tengo una tasa de interés generalmente que oscila entre 14 y 16%. Esa tasa de interés generalmente hace que la gente deje de consumir. Porque si yo consumo, estoy perdiendo el rendimiento que puedo conseguir en un banco. Y además, si yo no consumo hoy, el rendimiento alto futuro me permitirá consumir más mañana. O sea, en el futuro. De tal manera que el consumo cae por esa razón, el consumo duradero que depende de la tasa de interés. Y en segundo lugar, cae la inversión. Porque la inversión, la tasa de interés es el costo de adquisición del dinero para invertir. De tal manera que tú tienes que tanto el consumo como la inversión caen. Y entonces eso no apoya el hecho de que el producto esté creciendo a 6%. ¿Está bien? Eso es un indicador. En segundo lugar, si el gobierno tuviera un crecimiento de esa naturaleza, entonces los ingresos del gobierno debieran estar creciendo a una tasa más o menos similar. Pero lo que vemos es que, además del desastre fiscal que tiene el gobierno en términos de gastos, ellos están pidiendo de manera vehemente que le permitan hacer una reforma fiscal. Sencillamente para acomodar el excesivo gasto que tienen. Y esos son dos elementos que me están diciendo, bueno, pero ¿cómo es posible que haya una dinámica de la economía dominicana tan grande que le permita, que no le permite, perdón, a ellos incrementar los ingresos que tienen? Pero además el desempleo. El desempleo 14%. ¿Cómo es posible que una economía que esté creciendo no pueda generar empleos? Si no, lo que mantiene es una tasa de desempleo prácticamente constante que ha bajado un solo punto, de 15 a 14, creciendo alrededor de 7% en los últimos 6, 7, 8 años. Y esa tasa de desempleo era la misma que había en el año del 2003-2004 con los fraudes bancarios. Entonces, ¿cómo es posible? Y estaba creciendo la economía en 3, entonces ¿cómo es posible que ahora crezca en 6? Y tengamos los mismos niveles de desempleo. Entonces, esos son elementos que uno tiene que tomar en consideración. Entonces, ¿pero cuál sería como el panorama? Una reforma fiscal, fiscal no, sí, sí, fiscal exactamente, que ordene la casa con este despilfarro como lo describió Oxfam. Primero es ordenar la casa. Y ordenar la casa significa quitar todos los gastos que son ilegales en el presupuesto público. Tú tienes que quitar la nominilla, tú tienes que quitar las duplicaciones de funciones de instituciones públicas. Los consejos de administración de tantas instituciones. Todo eso tú tienes que limpiar. O sea, no es posible, por ejemplo, que las sedes... Pero, pero dice que eso sería en cheles. Que privadamente no, privadamente, cuando las sedes estaban manejadas, privadamente tenían, las tres, tenían alrededor de 3 mil empleados de esas instituciones. Hoy tiene 11 mil. No me diga que esos son cheles. No me diga que tener un alrededor, cuando terminó la administración de Hipólito Mejía, 350 mil empleados públicos. Si hoy estamos hablando alrededor de 800, que eso es centavos. No me diga que la corrupción son centavos. O sea, primero... ¿Y hay corrupción? Mucha. Y eso es evidente. Y eso es evidente. Tan evidente es que lo que sale en la prensa de hoy. O sea, contratos... ¿Moro chino? Contratos, sí. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Concretos, falta de transparencia. O sea, fundamentalmente la corrupción se expresa en una falta de transparencia extraordinaria de este gobierno. Y los papeles de Faride. Y los papeles de Faride, pero por el amor de Dios. O sea, si yo hago, por ejemplo, esa profilaxis de todo el gasto público y establezco reglas fiscales para el crecimiento del gasto corriente, para el crecimiento de la inversión y para el déficit fiscal, probablemente yo resuelva el problema de la deuda. Pero en este camino que vamos, es imposible resolver el problema de la deuda. Excepto a no ser tomar mayor cantidad de deuda. Que eso sí lo está haciendo el gobierno. No tiene dinero para seguir gastando y para seguir el camino de la corrupción que lleva. Y sencillamente lo que hace es contratar mayor cantidad de deuda. Y eso va a seguir. Eso no se va a detener en esta administración. Porque esta administración no tiene sentido de objetivos claros en términos de política fiscal. La política fiscal no es un instrumento de desarrollo. Repito, es un instrumento que sirve a la corrupción dominicana. Y ese es el elemento central. ¿El Banco Central podrá estabilizar la deuda? Bueno, el Banco Central tiene la costumbre de anunciar que va a vender 200 millones y vende 10. O vende 20. Y eso supuestamente calma, digamos, multiplicado con todas las bocinas que tiene el Banco Central, multiplicado por todas las bocinas, calma supuestamente el mercado cambiario. Pero lo que está diciendo el mercado cambiario es que la tasa de 49.47 que hoy tiene el Banco Central no es la tasa que la gente quiere vender los dólares que tiene. La gente está esperando una tasa superior. Pero el gobierno está atado políticamente a defender el pago de la deuda pública, manteniéndole un tipo de cambio agradable al gobierno para que pueda servir su deuda pública y pueda continuar su festival de deuda. Bueno, pues muchísimas gracias, Apolinar Veloz, por orientarnos, por decir lo que hace falta. Y se nos quedan temas siempre. Sí, siempre se quedan temas. Habrá que volver a invitar a Apolinar. Apolinar, sí. Cuando quieren. Sí, sí, sí. Con esa ilustración de cómo está compuesta la deuda y todo eso. Así que les reiteramos el agradecimiento. Y ustedes no se vayan, que tenemos a Inés Bryan, de San Pedro de Macorís, diputada de San Pedro. Y a Leida Calleja. Y a Leida Calleja, que va a hablarnos sobre los medios de comunicación, regulación y concentración. Bueno, muchísimas gracias otra vez. A ustedes, gracias. Gracias por venir. Gracias.